¿Qué pasa con Eliana Pérez? Estoy con Eliana Pérez, mamá de Felipe, un bebote que padece de cráneo sinóstosis. Nos va a contar un poco Eliana de esta realidad que está viviendo hoy en día con su hijo y un poco qué es lo que está necesitando en este momento. Bueno, yo soy la mamá, estamos tratando de recaudar el dinero para la segunda operación que se le cerró una segunda sutura, debe ser intervenido nuevamente en la Argentina y bueno, necesitamos aproximadamente 21.000 dólares para poder llegar a operarlo ahora en principio de julio. ¿Cómo empezó todo este proceso? Bueno, él fue diagnosticado en principio por una trigonocefalia cuando nació y de ahí empezamos a buscar distintas opiniones, primero acá en Uruguay y después vimos que en Argentina lo operaban en menos tiempo y con menos anestesia y bueno, consistían muchos factores que nos convencieron y bueno, decidimos abrir un Instagram en el cual se hicieron distintas movidas de almuerzos, de cenas, bueno, distintas actividades. Pudimos llegar a la cifra, lo operaron el primero de marzo y en enero cuando le hicimos la tomografía 3D es cuando nos dijeron que se le había cerrado una segunda sutura y que debía ser sometido otra vez a otra cirugía. Yo lo estoy conociendo y me parece un niño de lo más tranquilo y bueno, ustedes han dicho eso, que él se muestra con total valentía a la hora de enfrentarse a todo esto. Vos como mamá, ¿cómo lo estás viviendo? Obviamente es algo muy difícil. Sí, yo hablo por lo que pasé con Felipe, fue una situación muy dolorosa tanto para nosotros que éramos padres primerizos y si no hubiésemos sido también fue muy difícil afrontar todo pero bueno, tratamos de ponerle todas las pilas para que saliera todo bien y la verdad fue un éxito y sabíamos que se tenía que hacer por el bien de él de que a futuro le iba a traer muchas consecuencias y ta, o sea, fue solo un mal viaje y por eso ahora con la segunda estamos como con más fuerza para poder salir de esto de una vez por todas ¿Cómo podemos colaborar con ustedes? Bueno, tenemos cuentas de Brow, de Scotia, de HCBC, Mi Dinero y el colectivo de Hábitat y también ahora como vimos de que tuvimos mucha ayuda en la primera empezamos a hacer, cuando nos enteramos vamos a hacer el sorteo de minicar tutú eléctrico que sale mil pesos y se puede pagar igual en dos cuotas el sorteo va a ser en octubre porque también es difícil que la gente también pueda sacarse mil pesos pero bueno, la idea era esa porque supimos que hubieron muchas ayudas de distintas partes y en realidad es para que se ganen algo lindo y aparte se colaboren Ahí está divino Bueno, Eliana, muchas gracias por estos minutos te deseamos desde Miramonte Video, TV Ciudad, todo el equipo mucho éxito, que les vaya precioso es un niño divino, así que te felicito y a ponerle fuerza a todo ese trabajo Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!